Con Justo, va a ser operado, ¿qué arrojó en la resonancia magnética? Bueno, la resonancia magnética arrojó ahora una nueva lesión en la rodilla de Justo, que es una lesión de mi mismo estreno. Por lo tanto, si ya estaba inestable esta rodilla, ahora se nos suma este nuevo episodio. Yo sé que el doctor esta noche se hospitaliza, mañana ya lo opera y en el momento de la cirugía, como lo dijo nuestro técnico, se van a decidir ver la real situación del ligamento cruzado posterior, que es el que nos preocupa a nosotros, para que no nos genere un fallo más futuro. ¿La cirugía era necesaria o se pudo haber seguido otra con un tratamiento quinésico? La cirugía ahora es necesaria. Sí, ahora es necesaria porque hay estructuras como los meniscos que tienen alguna respuesta un poco médica, pero tienen algunas estructuras que son zonas rojas, que tienen muchas posibilidades de cicatrizarse. Entonces, a veces uno apuesta que esta irrigación en la zona de menisco afectada o periférico, zona roja, se pueda cicatrizar con un tratamiento quinésico. El tema es que la lesión es un poco más fibrocartilaginosa y que requiere una cirugía meniscal. De plazo se puede hablar después de la comparación, ¿no? Sí, sí, después del doctor, más o menos, pero así aplicar el término, ¿cuánto estaría fuera de la cancha? Lo que pasa es que una cirugía meniscal de menisco externo, son aproximadamente dos meses, dos meses y medio, menisco externo, y si le agregamos el tema del cruzado posterior, que son decisiones que se van a tomar en el momento de la cirugía. ¿Cómo está justo? Hay que apoyarlo, está triste, obviamente, pero hay una buena familia que lo está conteniendo, su familia y nosotros, para que pueda quedar en perfectas condiciones, un muy buen equipo médico que está atrás, hoy día se hospitaliza, así que, bueno, él es un jugador grande ya, así que ha pasado por cirugías de columna en el año 2011, 2012, y esperemos que, como salió esa vez, salga ahora totalmente fortalecido y que tenga una muy buena recuperación con nosotros. ¿Cuál es el que es independiente de la edad de justo por la recuperación? ¿Uno puede entender que puede ser más larga la recuperación por la edad? Sí, es un factor más secundario, pensando que el ligamento, en este caso, la situación del ligamento va a ser prioritario en las decisiones a tomar. Obviamente, un jugador de fútbol que requiere una realidad bastante estable, se van a tomar las mejores decisiones para que pueda volver a jugar. Wilson, si bien se habla preliminarmente de dos meses y que hay que esperar también las decisiones propias de la operación, ¿hay posibilidades de reducir ese margen o derechamente son dos meses mínimos, producto de lo que nos dices tú? No, no, no. Lo que yo he dicho es que una cirugía normal de menisco son aproximadamente dos meses. Acá hay una situación agregada, hay que ver situaciones del ligamento cruzado posterior, y ahí se nos puede agregar, y esas son respuestas que las vamos a tener todos después de la cirugía. Vale. Gracias. Gracias, compañero. El resto del informe médico plantea... Ah, está en el parte ahí. Está en el parte ahí. Ah, perdón, perdón. No te ni idea. Gracias. Gracias. Gracias.